Aquí, y voy a ir a por allá. Es que uno que la aplica. Cuando te dejo en el usuario. Cuando te dejo en el usuario. Tú con tu cajón. Manito, dile algo al hombre tuyo. Espera. Estamos esperando a que nos vengan a buscar, que ya vamos para el pario. De verdad, vamos para el pario. Estamos para allá. En verdad, porque está haciendo una vaina bacana. Ellos saben y se quillan que no eres vos, que estamos por aquí desbaratando esto en 70 pedazos. Está desbaratando la vuelta al 200. Gracias, papá Dios. Es mentira. No, no, en verdad la tienen al 200. En verdad, yo veo a todos esos parios que están al 300. Gracias, papá Dios. Ya tú sabes. Mira. Dale guagua, quítatela, dale guagua. No, a mí. Quítatela. Bueno, dile algo tú. Enfoca, dale guagua. Yo no pongo eso. Quítatela, compay. Yo no pongo eso. ¿Cómo que tú le tancares tú, loco? Tú le vas a vender la película la vida entera a la gente. A de todo, a de todo. Mira, tú te acuerdas allá en la alcaldía, en la nave, en la nave, en la nave, con el loco tuyo allá. Tú no te acuerdas. A de todo. Pero tú no te acuerdas. A de todo. Tú no le dices eso nunca a nadie, a la gente, a la gente. No. Tú en la alcaldía conmigo allá en la nave. Tú dices. ¿Tú no lo viviste? Tú dices. ¿Tú no lo viviste? ¿Es mentira? Tú dices. Pero dime si no lo viviste. Dime si no lo viviste. Desmiéntelo, que tú tienes, tu mamá está viva. Desmiéntelo. Dime si tú no lo viviste allá en la alcaldía. Allá en la nave. Dicené para ti, manito. Sigue rompiendo. ¡Va! Que no tiene valor de reconocimiento. Sigue rompiendo. Va, 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 va. Sigue rompiendo. ¿Está contando con verbo? Usted es un Rochi 4, compadre. Recuerde que usted estaba en la alcaldía allá y uno le dio un par de códigos y lo pegó en la calle. Deje de venderle sueño a la gente. Usted es un Rochi 4. Usted es tanto, manito mío. Usted es tanto, usted es tanto, usted es tanto, en verdad. Usted es tanto. Y no quiere reconocer porque si reconoce uno se lo se la pasa. ¡Uh! Pero dando con todo. Usted es tanto, manito mío. ¿Qué pasa? Usted estaba allá en la alcaldía, allá en la nave mía, allá. Y yo diciéndole con todo, usted se va a pegar, venga, que yo lo voy a pegar así en los likes. No lo voy a grabar con usted. Yo lo voy a pegar de esta forma. Los videos están ahí. Yo le mando un mensaje. Yo le voy a subir unos gatures ahora para que él reconoca hoy. Para que él duerma tranquilo. Para que no se le olvide todo. No, no. No es que él subiera estos gatures ni nada de eso. Te lo voy a poner en el pelo. No, para que él reconoca. Porque él no puede morir con eso. Él tiene que saber. Él tiene que ser un gantel. Y reconoce que él me mencionó hasta a su mamá. Y que mi mamá está contenta. Que si yo qué. Uy, por lo que tú has hecho conmigo. Que si yo qué, gantel. Uy. Gantel. Es mentira. Pero voy a poner eso. Sí, pero que ya. El loco está diciendo que qué es lo que con Miguelín. Que Miguelín bregó. Que Miguelín estaba al 100. Pues Miguelín le aprendió. Ese fue el que se enfocó en él. Que lo apoyó al 200. Miguelín hay que darse. Pero él sabe que yo me apoyé con él. Con el proyecto de él. Y nunca quería reconocerlo. Siempre se ha estado guillando. Y él estaba allí en la alcaldía. En mi nave. En mi alcaldía. Y yo él sabe cómo era el paciente. Lo pegué. No, pero. Lo vi yo hasta ahí. El mismo cariño que siempre te he tenido a ti. Se lo tengo a él. Y el loco lo ha dado en toda la entrevista. No, él metía por whatsapp. Con su careta. Dice, que lo que. Siempre. Dice, que lo que. Uy, yo. ¿Qué fue? Quítate la cara de guagua. Póntela normal. Tienes algo, grito mío. En verdad. Quítate la cara. Tú me dijiste que tú eras purina. Cuando yo te conocí. Tú me dijiste que no. Yo no soy igual que esa gente. Dice, que hubo. Que se doblan. Digo, yo en verdad. No te apures. Que yo le voy a dar a 70. Yo te voy a mandar los vainitas. Porque yo no te lo mando. Porque tú te vas. Te vas a depresión. En verdad. Pero tú sabes la realidad. En verdad. Que tú estabas allá en la alcaldía con el loco. Y que el loco te subió los likes. ¿Me entiendes? Y que esa fue la estrategia que el loco usó para pegarte. Como deja 37 en el patio pegado. ¿Me entiendes? Como los regalistas y la deligencia y lo aprendiste. ¿Me entiendes? Usted no sabe cómo fue. Lo mismo que el Cali 8. Que fue también allá en la alcaldía. Que la foto está ahí. ¿Ustedes están claros? A Braulio no se subió. Porque era un proyecto que se subió. Se estaba trabajando detrás de cámara. Para que la gente no le llegara. De que uno le estaba bregando. Él sabe que lo que es. Y seguía. Y el compañero de él lo mataron. Y él siempre se hace big haciendo el loco. Porque que él no sabe. Braulio. Sea un tigre. Diga la verdad. Usted. Rochi me pegó. Y fulanito que estaba conmigo. Uh, uh, uh. Usted bajó a los frailes. Los metimos en la 40. Y usted vio que no era el vocal. Hicimos un coro bacanísimo. Y nada más se escuchaba lo de en voz suyo y lo de el. Eso era lo que uno se curaba con los discos de ustedes. Y así fue que la vaina se metió. Los videos están ahí. Entonces los tigres te ponen a divaría. Y después de tu tabla. Uh, uh. Ya como yo soy. Pero él sabe que salió del trucho. Al final. Al final. Kiko tiene que reconocer que salió del trucho. Al final. Por el año que pase. No, no, no. Que si yo creo. Uh, no. Usted salió del trucho. Uh, está bien. Ya. Ya pasan los años. Ya somos panas. Normal. Pero tú no puedes borrar. Desde donde tú viniste, manito. Nunca puedes borrar con eso. Porque al final. Mira. Tiene 10 días. Y no ha cogido un millón de views. Ahora está divariando ya. Está divariando por saco. Por eso. Por eso quizás me escribió por WhatsApp. Pero quítatela. Caraguagua. No. ¿Me entiendes? Quítatela. Quítatela. Caraguagua. Quítatela para que tú, para que sea. O tú, que es normal. Tú me hables normal. Digo, no. El loco está de normal. Yo sé que uno tiene una cara. No, pero que. El loco, es verdad. Te la ha dado en todo el sentido. Porque mira, le ha ido para el entrevista. Y te la ha dado en los cielos. Que no es que he dado. Es que él tiene que decir la verdad. Yo fui a la alcaldía. Y antes él me dijo cómo me iba a pegar. Decir la verdad. Y el loco se apechó la vagina. Y el loco, nadie me hacía coro. Pero nada más él me apoyó el disco. Lo que él sabe es que yo tengo el menino. No, mira. Tanto tú. Y yo también fui. Y yo conocí a Braulio. Y yo sabía que Braulio iba a ser un fenómeno. No, es que yo tengo el ojo biónico. No, claro. Yo sé que tú tienes el ojo también. Yo tengo el ojo biónico. Lo mismo. Lo mismo en su momento. Yo no he fallado con un talento. Dije que yo le haya puesto la mano. ¿Me entiendes? Dije que yo le haya puesto la mano. Claro, lo mismo tú hiciste conmigo en su momento. Y yo lo vi a él. Y yo le dije a él. Tú la tienes. Los videos están ahí, manito. Yo en la cuarenta. Rulaisísimo. Tienen que ponerme el chavo. Que no contó. Tienen que ponerme el a setenta. Pero que en verdad. El que nunca ha tenido nada. Y cuando ve dos pesos. Cualquier vaina. Te vuelve loco. ¿Me entiendes? Y ya cuando tú te debes a quinientos mil jefes. Y un trozo de vaina. Pero tienes que recordarte con la realidad. De donde tú vienes. Que tú saliste de la alcaldía. Que uno te dio los consejos y te pegó. Que los videos están ahí. Tú no le puedes encontrar. Tú tienes mensajes mencionándome de tu mamá. Y hablándome diciendo. Mi mamá está contenta. Mi mamá. El T7 me lo borraron siete veces. Que si yo que. Uy. El de las setenta. Y tú me lo estás apoyando ahora. Él está claro que tenía cinco mil views. Y él sabe que fue. Y él sabe que fue.